El control integral dentro de la industria alimentaria, de forma que podamos tener una gestión más eficiente de la compañía, rentabilizar más el negocio, así como poder abortar por nuevos mercados globales a los que queramos dirigirnos. Mi nombre es Domingo Carré, soy especialista en la solución de gestión de Microsoft Dynamics y voy a hacer la presentación de este webinar. La duración aproximada será de 30 minutos. Al final tenemos un turno de preguntas y respuestas para que podáis plantear cualquier consulta que os surja durante la presentación. Podéis ir haciendo las consultas si queréis ya a través del chat, si es alguna parte que vaya explicando ya os entra alguna duda. En el chat hay una parte de preguntas, las escribís y luego lo que comento. Al final de la presentación las revisamos y las vamos resolviendo. La solución que vamos a presentar hoy es una solución del sistema de gestión de Microsoft Dynamics específicamente adaptado para un sector que es la industria alimentaria, es decir, el sector de alimentación y de vida. Un sector donde hay particularidades específicas a cubrir, que difieren mucho de otros sectores y que nosotros ya tenemos de una forma estándar cubiertas dentro de esta solución. De cara a poder implementar los procesos globales de la compañía, centrándonos en una compañía, por ejemplo, de food pura, de alimentación, pues la solución no va a cubrir solamente áreas estándar, como puede ser más estándar que cualquier mercado como las finanzas, el marketing, sino las áreas específicas de la industria alimentaria, como puede ser el control de la producción con la trazabilidad total integrada dentro de la producción. Dentro del control de la producción, por supuesto, iremos viendo toda la característica especial en la que tenemos dentro de la industria de proceso y dentro de la industria de proceso dentro del sector alimentario. También tendremos todo el control de costes, no solo de materia prima o general de la compañía, sino de costes ligados con todo el proceso productivo. Controles de calidad, logística, distribución, en definitiva, tener una única solución que cubra todas las áreas de gestión de la compañía de una forma eficiente, de forma que ganemos en rentabilidad del negocio, evitemos duplicidad de datos, pérdida de información, etc. Ahora iremos profundizando en cada una de estas áreas. Para comenzar, quería comentar algunas especificidades de la industria que veremos cómo vamos cubriendo dentro de la solución. Como comentaba al principio, es una solución ya adaptada a un sector, un sector en el cual, si no parte de una solución específica para él, pues es complicado cubrir los procesos de negocio. Primero, necesitamos tener una trazabilidad completa, tanto en los procesos como en los productos. Por supuesto, luego hablaremos de la trazabilidad completa a nivel de la materia prima hasta la producción, a nivel del número de lotes, de manera que tengamos toda la trazabilidad alimentaria de forma ágil y sencilla en el sistema. Pero no solo a nivel de la trazabilidad de los productos, sino que incluso podemos tener trazabilidad de los procesos, de quién ha modificado una fórmula o quién ha definido una fórmula o quién ha hecho un control de calidad o quién puede modificar una especificación de calidad del producto. Luego, ligado con el control de costes y la producción, tendremos, por supuesto, todo el control de producción de las diferentes operaciones y las diferentes fases del producto. Desde el producto primero, que en ese proceso podamos hacer la fórmula primero en un semilaborado o en un tanque, y luego ese producto lo vayamos manipulando hasta el formato final de presentación que vamos a vender. Todo ese control de producción está integrado no solo de cara a ejecutar la producción, sino de cara luego a tener ese control de costes. Y, por supuesto, es necesario para tener la gestión de las producciones poder definir correctamente la formulación, la receta de fabricación del producto. Luego iremos un poco entrando en detalle. Igual, a nivel de cumplimiento de normativa, pues todo el tema que hemos comentado ya a nivel de la estabilidad, muy importante, es industria alimentaria, control de calidad también. Y, incluso, bueno, luego entraremos más en detalle. Por ejemplo, si queremos trabajar, vender a Estados Unidos, pues que nos puedan pedir regulaciones como las que pide la FDA que debemos cubrir para poder vender allí. Y, por último, control de calidad. Una gestión de calidad en la que podamos definir las diferentes expediciones de calidad del producto, qué control le vamos a hacer, qué parámetros tiene que cumplir, con qué márgenes, con qué mínimos o qué máximos puede tener de cada uno de los test, en cualquier parte del ciclo de gestión, ¿no? O de una materia prima o de la fabricación de un semilaborado o de una operación concreta o para un cliente porque te pide un control de calidad específico, pues también lo podemos definir, de manera que el sistema automáticamente nos lo va a ir generando y nos va a ir haciendo ese control exhaustivo de la calidad ligado habitualmente a un número de lote. Una pequeña visión general, aunque luego haré zoom en los puntos más clave. Pero, obviamente, parteremos de unos datos maestros que permitan gestionar la gasoística específica dentro de la industria alimentaria. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video